Ella es muy valiente. Sé que alcanzará su objetivo. De esta manera espero pagar todas mis deudas. ¿Leíste la biografía de este autor? Algo se me ocurrirá. No te preocupes. ¿Cuántos camareros hay en el salón? Mi familia me está esperando. Prefiero subir caminando. Me da miedo los ascensores. Pidamos un par de hamburguesas. No me gustaron esos libros. No me gustaron. Quiero entrar a un curso de cocina. ¿En realidad necesito un poco más de dinero? Esta ciudad es muy grande. La actualización se está procesando. No responderé más preguntas. Cerquemos las respuestas. Vamos a buscar las respuestas. ¿Cuántas personas se pueden transportar en auto? ¿Cuánta gente puedes llevar en el auto? Dubito de las buenas intenciones de esa persona. Te digo esto con confianza. ¿Cuánta harina tiene la preparación? ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Ahí las cosas no iban muy bien. Ahora estoy mucho mejor. Es conveniente comprar la casa en este momento. Lo haré mañana. Lo haré mañana. Eso espero. Lo haré mañana. Eso espero. Ayer me dolía mucho la cabeza. Mi hijo es muy inteligente. ¿Cuántos invitados confirmaron su presencia? ¿Es posible para todas las partes? Es posible para todas las partes. Continuamos a leer. No quiero distraerme. Sigamos leyendo. No quiero distraerme. Ven aquí y dame una explicación. Ven aquí y dame una explicación. Aquí es donde espero vivir en cinco años. Aquí es donde espero vivir en cinco años. Bailemos su esta canción. Bailemos esta canción. Quiero hablar de este tema. También es importante. Esta noche visitaremos el museo, ¿verdad? Esta noche visitaremos el museo, ¿verdad? Si obtiene lo que se da. Es simple. Recibes lo que das. Así de simple es. Mañana te llamo y me cuentas. ¿Te gusta escuchar la radio? ¿Te gusta escuchar radio? No han ido a la lección la última semana, ¿verdad? Ellas no fueron a clase la semana pasada, ¿verdad? La explicación fue muy buena. La explicación fue muy buena. ¿Es todo verdad? Todo eso es verdad. Debes creerle. En mi grupo de amigos solo hay buenas personas. Quiero hablar con vosotros. Escúchalos. Ellos quieren hablarte. Escúchalos. ¿Tú serviste la comida? Me gusta mucho tu acento. Me gusta mucho tu acento. Es un trabajo. Es una obra maestra. Es importante seguir el propio instinto. Es importante que sigas tus instintos. No me piacciono las excusas. No me gustan las excusas. Controllare sotto el comodino. Revisa debajo de la mesa de noche. Lí se possono leggere los ingredientes. Ahí puedes leer los ingredientes. En mi infancia solía jugar en esta calle. Es importante terminar el proyecto hoy mismo. ¿Cuánto has ganado ieri? ¿Cuánto ganaste ayer? ¿Cuánto ganaste ayer? A partir de este momento sigo mi propio camino. Ella vino y hizo este comentario. Nosotros hablamos y tomamos café. I nostri posti si trovano al centro. Nuestros asientos están ubicados en el medio. Vuoi rimanere qui? Quieres quedarte aquí? Ho bisogno della password di internet. Necesito la contraseña del internet. Mi dica più dettagli, per favore. Cuéntame más detalles, por favor. La mia famiglia va sempre nella capitale a Natale. Mi familia siempre va en Navidad a la capitale. Volete andare a trovare i vostri amici? Quieres visitar a tus amigos? Questo venerdì andiamo al cinema. Vamos al cine este viernes. Quale libro dovremmo leggere? Qual es el libro que debemos leer? Questo sarà molto utile per voi. Esto te será de mucha utilidad. Non voglio il pane. Preferisco i cereali. No quiero pan. Prefiero cereales. Hanno perso la partita di calcio. Ellos perdieron el partido de fútbol. Mio figlio mi ha dato questo ieri. Mi hijo me regalò esto ayer. Ho cercato in casa mia, ma non l'ho trovato. Yo busqué en mi casa y no lo encontré. ¿Tienes tiempo para hablar? Mettiamo ogni cosa al suo posto. Coloquemos cada cosa en su lugar. Questo sembra un po' confuso. Mi madre aveva ragione. È meglio cambiare paese. Mi madre tenia razón. È meglio cambiare de paese. Cosa fai domani pomeriggio? Che harás mañana en la tarde? I bagagli sono già pronti. El equipaje ya está completo. Prepariamo subito la cena. Preparemos la cena de immediato. Hai comprato una macchina nuova, vero? Compraron un auto nuovo, no? Honestamente, siete stati molto fortunati. Honestamente, tuviste mucha suerte. Voglio mangiare, leggere e riposare. Quiero comer, leer y descansar. Andiamo in cima alla montagna. Vamos a lo más alto de la montagna. Per me questa è la cosa più importante. Para mí, esto es lo más importante. Andiamo al cambiavalute. Ho bisogno di denaro. Vamos a la casa de cambio. Necesito dinero. Non dimenticate l'ombrello. No olvides el paraguas. A che ora è l'appuntamento con il medico? A che ora c'è la cita medica? Voglio tornare a casa. Quiero irme a casa. Mi piacerebbe andare in un lago a pescare. Quisiera ir a un lago y pescar. Siamo andati al college insieme. Nosotros fuimos a la universidad juntos. Le parole hanno un grande potere. Dobbiamo fare una buona colazione. Necessitiamo desayunare molto bene. Loro hanno scelto il rosso. Io preferisco l'oro. Ellos eligieron il colore rollo. Io preferisco il dorato. Ti piacerebbe venire in campeggio con me? Ti piacerebbe venire in campeggio con me? Ti piacerebbe venire in campeggio con me? Trabajemos en este archivo hoy. Mi famale laschiana. Me está doliendo la espalda.